En el transcurso de este martes, la Regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, antes AMET, llevó a cabo varios operativos en distintos puntos de esta ciudad. El Coronel Ramón González ofrece los detalles. Entonces procedemos a identificar algunas de lo que son las infracciones a la ley 63-17. Entonces, de esa manera podemos realmente identificar los reales infractores y proceder a tomar las medidas de lugar en cuanto a eso. González hizo un llamado a las y los ciudadanos para que cumplan con las leyes establecidas. Siempre se ha venido haciendo el llamado. Desde antes de vencer la fecha del vencimiento de Narvete, se le ha estado llamando. Y se le sigue llamando. Realmente es un deber ciudadano cumplir con lo que está establecido en las leyes.